Me llama Char a la oficina y me dice, ¿vas para AAA? Y haz de cuenta que el cambio de escenario... ¿Te transformó? Me transformó. Empecé a batear, como no tienes una idea. Paz, paz, para todos, honrones y producidas y dobles y jugadas de defensa y esto y que el otro. Pues cuando llegues a Tampa mañana, te vas a comprar más. Vas para Grandes Ligas mañana. No, hombre, todo el mundo encima de mí, me cargaron, no, 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 no. Padrísimo. Me llenaron de talco y agua y... Como si fuera hierca. Sí, pues cómo no. Ya que pasó la jugada, ya volteé así como de reojo para el dogado y volteé a ver a Lu y Lu así con la gorra así quitándosela así. Vuelves a hacer ese error, te mando, no a la clase, hasta la rookie te voy a mandar. Y ahí empezó que ya sabes, los managers de antes, a patear y la gorra la pateaba y me acuerdo. Amigos, bienvenidos. Hoy tenemos a un muy, pero muy buen amigo, antes que cualquier otra cosa, un compañero de transmisiones, un compañero de... Bueno, ojalá que algún día seamos compañeros de transmisión, pero bueno, por lo pronto es un tremendo pelotero, exliga mayorista, sigue jugando con los Diablos Rojos del México. Jorge Cantú nos acompaña el día de hoy, mi George, qué gusto saludarte. Mi Toño, siempre es un placer estar aquí contigo y muchas gracias por las porras, me emociono y tú síguele. No, muchísimas gracias por darme este espacio y con todo el gusto del mundo estar aquí contigo, de verdad, compañero. ¿Cómo estás, George? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Aquí seguimos deseando, diría yo, pero aquí con todo el entusiasmo y toda la enjundia de seguir adelante en esto del béisbol. Bateando bien y pilteando de maravilla con los Diablos Rojos del México, George. Así va, así va bien la preparación, todo, desde la alimentación lo estamos platicando, tiene mucho que ver en esto. cómo conservarte, cómo saber llevar una muy buena dieta, saber tu plan de trabajo, tu estiramiento, es muy importante, la verdad. Y todo esto me ha dado resultado. Tengo 39 años y me siento como si tuviera 30 todavía, o sea, a base de esta alimentación y este plan de estiramiento que te digo, ¿no? O sea, es algo que me está llevando. Pero nada más te ves, Jorge. O sea, no es solamente que te sientas que es importante, lógicamente, pero es que físicamente estás impecable, ¿no? Entonces, claro, pues también tiene que ver mucho también el plan de trabajo del gimnasio, el cardio, todo eso. Es todo un plan que llevo a cabo, Toño, fuera de temporada para poder llevar a cabo una temporada, porque es donde hacemos nuestra preparación. O sea, no la preparación durante la temporada para aguantar una temporada, es qué haces en el tiempo libre antes de una temporada para prepararte a este tipo de temporada de 5 o 6 meses, ¿no? Entonces, toda la preparación siempre está en el invierno para mí. Entonces, ahí es donde siempre hago mi plan grandísimo, o lo hago aquí o lo hago con mis compañeros en Houston, mis entrenadores de allá que me mandan todo el paquete para acá, si acaso no puedo ir yo para allá. Entonces, se basa en todo eso, alimentación, plan de estiramiento, pesas, cardio, natación, flotar en el agua. Esa es una cosa que no mucha gente lo sabe de mí. Flotar en agua tres veces a la semana como por 30, 40 minutos, puro flotar, puro flotar. O sea, trabajas esos músculos que normalmente no usamos en la vida cotidiana, en el diario, ¿verdad? Entonces, eso se hace muy fuerte, se refuerza tus articulaciones, tus coyunturas, todo. Entonces, son muchas cositas, ¿no? Que se llevan a cabo para sentirme de la manera como me siento ahorita. ¡Qué bárbaro! Y con la pandemia y con la cancelación de la temporada 2020, ¿qué hiciste, Jorge? Porque, o sea, jugaste 2019 y luego ya estabas esperando 2020 y de repente tienes una pausa de muchos meses, ¿no? Pues prepararse al doble. Todo está cerrado, exactamente como tú dices, estoy en la casa, sino todo mi programa lo hago en la casa, excepto la natación. Obviamente, ya cuando yo pretenezco a un club privado, que voy ahí ya cuando lo abrieron, no sé, cinco o seis meses después de que empezó la pandemia, ya iba a hacer mis cosas de natación, mis cosas de flotar en el agua, todo eso. Pero todo, todo lo va a hacer en la casa. O sea, todo mi plan de entrenamiento en el patio de la casa, con mis pesitas ahí, mando a traer pesas y que ligas y que esto y que lo otro. Y la alimentación, pues obviamente, pues esa sigue todos los días, ¿verdad? Simplemente conseguir los ingredientes perfectos que tengo que meter en el sistema, ¿verdad? Pero toda la preparación se basó en la casa 100%. Y pues, ¿qué mejor para mí estar con la familia y con mis hijos? Pues sí, lo que nunca, ¿verdad? Y ¿sabes lo que me llamó la atención? De que hay veces que hacía mis cosas en el patio y volteaba yo hacia la ventana de la sala y estaban mis chamaquitos así. No, entonces eso a mí me da más motivación, me da más hambre de seguir adelante en este deporte. Los veo en el estadio ahorita reciente que van y cuando volteo a verlos, emocionan que los estoy viendo. Entonces, son esos detallitos también, Antonio, que me hacen seguir adelante un poco más y echarle todas las ganas del mundo. Oye, cuando estés buscando a la familia, también voltea a ver ahí al palco, porque estamos nosotros también saludándote. Pues no me ha dicho qué palco es, sí me ha dicho que estás ahí, pero exactamente dónde no. George, estamos atrás de home. ¿Pero dónde mero? En donde estamos narrando. Pero hasta arriba. Claro. Ah, pues ya está muy lejos y nomás se le ve de la frente para arriba y cómo lo voy a identificar desde abajo. Para la otra, una bandera así con el ocho o algo así. Yo sí te veo, pero muy bien. Bueno, voy a voltear a la próxima que estás ahí entonces. Y hasta te veo en la caseta y todo. Oye, Jorge, platícale a la gente porque a mí me encanta tu historia. Esta historia de un niño, de un jovencito que empieza a mostrar talento para el béisbol entre Reynosa y McAllen. Sí. ¿No? Y entonces empieza a tener el apoyo de la familia y pues buscas oportunidades de los que desde los 15 años buscas oportunidades. Exacto. Todo empezó cuando tenía seis años. Yo empecé a ver la tele. Te escuchaba narrar los partidos. ¿Qué pasó a los seis años? No, sí, claro, claro. No, no, claro. Seis, siete años. Empecé a ver los juegos de televisión de grandes ligas. Los doyers de Los Ángeles, claro, ¿no? Y los veía, los veía. Entonces yo le decía a mi mamá, yo quiero estar ahí como ellos jugando en la televisión. Y mi mamá, pues en ese entonces no sabía mucho de pelota, de béisbol. Más que me dijo, bueno, déjame conseguirte una liga pequeña con mis amigas que tienen los hijos jugando y así para ver qué. Entonces así sucedió. Me encontró una liga pequeña. Fuimos, empecé a agarrar el baile. Y el coach me dijo, párate, mijito, en el home y te lo voy a lanzar. Y tú empiezas a irle a pegar. Entonces empecé a pegar como si hubiera jugado toda mi vida. Y va el coach y le dice a mi mamá, señora, ¿de qué día vienen? No, 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 pues de ninguna, ¿verdad? O sea, es la primera vez que ha arrumbado el niño ahorita aquí con usted, haciendo un campo abierto, ¿no? Y entonces el resto es historia. Entonces desde ahí empecé. Entonces yo nunca dejé el béisbol, nunca lo dejé. Llegamos a los 14 años, 15 años, torneos internacionales. Yo con la esperanza de que hubiera scouts internacionales y todo eso, ¿no? Y no sucedía nada y nada y nada y nada. Entonces tuve una oportunidad. ¿Te acuerdas de la primera Olimpiada Juvenil que hubo aquí en México en el 95, si mal no recuerdo? Yo vine con el estado de Coahuila, ni siquiera con el estado de Tamaulipas. Venía de refuerzo con el estado de Coahuila a la primera Olimpiada Juvenil que se celebró aquí en la Ciudad de México. Y en esa Olimpiada fue donde estaban scouts como Mike Brito, Jack Pierce del White Soap, ¿de acuerdo? El señor Jorge Calvo en paz descanse, don Dios Calvo. Su hijo Jorge Calvo Jr. de Tampa Bay. Para ese entonces eran Tigres, Tampa Bay el convenio. Claro, claro. Desde ahí puede Luis Carlos García. Exactamente. Y ahí fue la bomba de todo. A mis 15 años en el torneo me vieron todos interesados. Pero al final de cuentas me fui con Tampa Bay por la oportunidad de que era un equipo nuevo de expansión y todo. Entonces había más oportunidad de llegar un poquito más rápido a la grande liga. Me explicaron cómo era tal detalle. Y al final de cuentas se firmó con ellos. ¿No? Pero todo el apoyo. A los 15 años. A los 15 años. Bueno, a los 16 para porque tenemos que hacer la edad legal para firmar. A los 16 años. Nos tenemos que esperar. Entonces yo estaba en la escuela en Estados Unidos, ya en McAllen, tratando de terminar mi preparatorio. Entonces me decían los coches. Oye, pero quiero que juegues béisbol aquí con la escuela. Ya en Estados Unidos, pues los deportes es una prioridad, se puede decir. Y pues no, me dicen los sacados de Tampa. No juegues porque si juegues vas a entrar al draft y ya no te vamos a poder firmar. Ajá. Entonces yo no jugaba. Yo estaba en high school ya en McAllen, en la prepa, pero sin poder jugar béisbol. ¿No? Y eso, yo por ya la oportunidad de irme ya a Tampa, decir no jugar béisbol para la high school. Entonces estaban bien enojados conmigo porque pues oye, ese talento y que esto y que lo otro. Y pues me aguanté y me aguanté y me aguanté y me aguanté y pues todo ha valido la pena desde entonces. Y entonces yo conozco una historia, George, de cuando ya empiezas a, bueno, ya llegas a los cursores de Tampa, ¿no? Y recuerdo hicimos un programa una vez, seguramente lo recuerdas, con público. Sí, claro. Claro, claro que sí. Y platicaste tu historia y se me quedó tan grabado la llamada telefónica que hiciste con tu papá. Ay, sí. Un día, un día que de plano ya estabas desesperado, creo que era tu segundo año y no estabas bateando. Exacto. Y no estabas bateando y le decías a tu papá que ya te querías regresar. Sí, sí. De hecho, ajá, fue por teléfono primero. Sí. Pero ahí te va el resto de la historia. Que le decían, papá, yo no quiero, no puedo y no creo que mejor me regreso a la escuela y que esto y que lo otro. Y él me dijo por teléfono, cuando acabas tu temporada, vienes aquí a mi casa y aquí nos sentamos a platicar. Así quedó. Entonces, yo sí jugando esa temporada, menos del promedio, o sea, todo eso, ¿no? Malita. Ya era doble A, ya era doble A. Era mi segundo año en doble A, 19 años. Termino la temporada, regreso a la casa, a su casa, en Reynosa. Y mi papá, pues, ganadero, ranchero, toda su vida, sombrero, bigotón, ¿no? Estricto, hablando fuerte siempre. Eh, siéntate, me dice, siéntate. Ya estamos, ya llegó la hora que querías hablar conmigo, ahora sí, siéntate aquí. A ver, ya está. ¿Qué pasó? Le digo, papá, pues es que creo que, pues ya lo del béisbol creo que ya no es lo mío, porque ya venía batallando dos, tres años ya, seguiditos, ¿no? Yo creo que mejor me regreso a la escuela, era mi cuarto año de contrato, eran seis de contrato. Y me dijo mi papá, ah, qué listito me saliste, me dice. Por no decir otra palabra, ¿verdad? No, la puedes decir, no pasa nada. Bueno, me dijo, ah, qué reatita me saliste. Porque es de rancho él. Ah, qué reatita me saliste, me dice. Me hiciste que fuera hasta Tampa contigo. Yo no quería firmar tu contrato. Yo quería que fueras a estudiar, de hecho, en la universidad. Pero me dijiste que por lo que firmara ahí en ese momento, lo ibas a duplicar, triplicar, ¿cuál fue? Diez veces, quince veces más ese dinero. Y tú me lo dijiste y me acuerdo de esas palabras. Por eso firmé, porque vi tu emoción de quedarte como ya como profesional. Por eso firmé. Y ahora me estás diciendo que ya no quiere nada. Mira, pues, ¿sabes qué? Ahora me vas a honrar el contrato que yo firmé por ti. Y vas, y vemos qué pasa después de esos seis años. ¿Y faltaban tres? Dos. Dos años. Faltaban dos. Se levantó, medio, pues, molestón, obvio. Yo me quedé con udo en la garganta, ¿no? Se levantó, se puso su sombrero, me acuerdo, y salió ahí con... Estaba uno de mis tíos ahí, salió a la cochera con mis tíos y ya. Y ahí quedó. Pero haz de cuenta que para mí fue un... Pues, fue como un switch que prendieron, ¿no? Así como que on, préndete, ¿no? Al año siguiente me vuelven a mandar a AA, Toño. Ahí como que llevaba la cosa más o menos, como que ya empezaba a ascender un poquito. Ya mi tercer año en AA. Y tú sabes que AA en Estados Unidos es una liga fuertísima, donde están todos los... Todos los prospectos del top 10 de todos los equipos en esa AA. Sí, sí, sí. Siempre. Pero tres años ya... Ya mi tercer año empezando con Orlando Reyes, me acuerdo, era la sucursal en Orlando. Ajá. Este... Ahí como que iba, y como que iba, y como que iba, y a los dos meses, me acuerdo que me llaman a la oficina el manager de AA. Ah, que en ese momento era Charlie Montoyo. Ah, mira. Manager de los... De los azules de Conoco. Ajá. Muy buen, muy buen amigo. Y siempre me echó la mano y todo. Y me motivaba y esto y lo otro. Bueno, me llama a Charlie a la oficina y me dice, George, felicidades. ¿Por qué? ¿Vas para AAA? ¿Cómo? Sí, porque mira que el shortstop de allá, yo estaba en shortstop de las menores. El shortstop de AAA se lesionó. Este, y el backup también está lesionado y pues el que sigue en la lista eres tu papá, me dijo. Así es que prepara tus cosas, que mañana el vuelo, que esto y que lo otro, para Durham, con los toros de Durham. Bullham. Bueno, llego a AAA, Toño, ya se cuenta que el cambio de escenario me benefició de una manera... ¿Te transformó? Me transformó. Empecé a batear como no tienes una idea. Paz, paz, para todos. Honrones y producidas y dobles y jugadas de defensa y esto y que el otro. Para no ser tela tan larga, el restante, que fueron tres meses y medio de temporada más o menos, súper bien. Ganamos el campeonato con AAA, gano el campeonato con ellos, ¿no? Al año siguiente se me hizo un murrado porque no tuvo una invitación al campo de entrenamiento de Grandes Ligas, a pesar de una actuación estelar ahí en AAA, ¿no? Dije, no pasa nada, pero ahí sí, me mandaron directito a AAA a empezar la temporada. Ya a mi sexto año del contrato. ¿El último? El último. Ajá. Me mandan a AAA, yo con 21 años. ¿Empieza la temporada, Toño? No, 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 no. Hace cuenta que no acabó la temporada del año pasado. Llevaba 24 honrones y 82 producidas al Juego de Estrellas. ¡No, hombre! Para que te des una idea. En AAA. Acaba el Juego de Estrellas y la primera serie estamos en Toledo, Ohio, contra los Tigres, en la sucursal de los Tigres de AAA. Y el primer juego, bien, juego bien, todo. El segundo juego de la serie. Le dije, no estoy jugando, no estoy en el line-up. Y se me hizo muy raro, ¿no? De estar, pues, encendido con el bar. Y me acuerdo que llegó ese día y no veo mi nombre en el line-up. Y, pues, bueno, ya me quedo. No digo nada. ¿Quién era el manager? Bill Evers, que fue también coach de banca de Tampa a los años después. Bill Evers. Y nadie me dice nada y nadie me dice nada y nadie me dice nada. Mis compañeros como que me sacaban la vuelta. Los coches no me decían, mente, vamos a trabajar en AAA. Yo, así, todo mundo mudo conmigo. Oye, y luego para mi edad empezó a llover ese día. Y se hizo bien larga la noche y nadie me dijera la palabra. Ni el manager se me acercaba y me dieron, ¿por qué no estaba jugando? Y así lo dejé. Acabó el juego ya como a las once y media, doce por la lluvia y todo eso. Y ya regresamos a los vestidores. Y de repente estoy en mi vestido así y me tocan por atrás y volteo. Y era uno de los coches. Oye, Skip quiere verte en la oficina. Y yo así pensando, ¿qué hice? O sea, ya como que más seria la cosa, ¿no? Porque pues nadie me habla. No jugué, nadie me habla. Me está llamando, así como que ya se me empezó a sudar las manos y así, ¿no? Bueno, y no me fijé, no vi para los lados más que fui a la oficina del manager. Y cuando voy abriendo la puerta, había como la mitad de los jugadores ya adentro, todos los coches, claro. Y Bill Evers sentado así. No, pues más me cagué. O sea, más me asusté. Dije, madre, ¿qué hice? No, ¿qué hice? Siéntate. Ya, tenía una silla ahí para mí, todo. Así como si fuera una corte, cabrón. Me senté. Y lo primero que me dijo Bill Evers. A ver, Georgie, me decía Georgie y él siempre. A ver, Georgie. Trajiste tus trajecitos, porque viajamos en traje, en triple A, en avión, todos con trajeados y todo, ¿no? ¿Cuántos trajes trajiste en esta serie, en esta gira? Porque era Toledo y me acuerdo que era, no me acuerdo que era la otra, eran dos ciudades. Le dije, pues la verdad, le dije, yo nada más traje uno, pero traje camisas diferentes, le dije. No, la verdad. Y la se vive así. Pues cuando llegues a Tampa mañana, te vas a comprar más. Y yo así. ¿Cómo? Vas para Grandes Ligas mañana. No, hombre, todo el mundo encima de mí, me cargaron. No, 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 no. Me brindaron de talco y agua y... No, fue una emoción, Toño, que lo recuerdo como si fuera hierca. Sí, pues cómo no. A los 21 años. Todos sabían por lo que había pasado, todo en AA, que no y que no y que no, pero sí, fíjate, siempre, como te dije también anteriormente, siempre había alguien ahí que confiaba en mí y confiaba en mí y confiaba en mí y confiaba en mí y siempre. Y a pesar de los malos años en AA, siempre era titular, Toño. Al año siguiente titular y al año siguiente titular. A pesar de unas temporadas de tiempo, se pueden ser malas, ¿no? Pero es lo que te digo, siempre hay alguien en una organización que confía en ti, que está arriba en la gerencia y no, yo lo quiero ahí y yo lo quiero ahí y en el lugar correcto, Toño, a la hora correcta. Pasó Grandes Ligas y no vi atrás. O sea, así fue como sucedió. 21 años y estabas en Grandes Ligas. Tampa Bay, Glupinilla fue tu primer manilla. Ganela, así es, mi primer manilla. Y que te metió una mega... ¿Qué pasó? Ahí te vas, acuérdate. Yo era choro stop en las menores. Sí. Todo el tiempo. Los cinco y medio, seis años en niños menores. Choro stop. Llego a Tampa, al día siguiente de Bill Evers, llego a Tampa, entro a la oficina de Lou y Lou así, ya sabes, de la vieja escuela, camisa de tirantes, pelo así, ¿no? Un purito aquí por un lado. ¡Ey, son! A todo el mundo le decía son, hijo. En inglés, son, Camille, siéntate. Oye, muchas felicidades. Ya no, no, vi tu estadísticas desde el principio de temporada. Qué bien que estás aquí con nosotros hoy. Y empezó muchas cosas, ¿no? Y el último, oye, ¿puedes jugar segunda base? Porque tienen la voz muy aguda, ¿no? Oye, ¿puedes jugar segunda base? Y yo así pensando así en dos segundos, en un segundo, no le digas que no le digas que no le digas. ¿Sí? Sí, 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 claro. Ni modo que le digas que no. Claro. Ah, ok, porque Tom Foley, el coche de primera que estaba en Tampa Bay, coche de tercera, Tom Foley. Ah, sí, este, sí, mira, Tom, Tom. Y empezó a hablarle a Tom Foley y entró Tommy. Ey, Louie. Mira, este, aquí Cantú va a ser mi nuevo segunda base. Este, llévatelo ahorita a trabajar en los pivotes de segunda, en los doble plays y esto y que lo otro. Hoy va a agarrar un turro en la hoja de emergente nada más para que se suelte. Y ya mañana va a ser mi segunda base. Y el corazoncito. Así, güey, pues ni un juego en segunda base, jamás. Y pues bueno, y estaba Rey Sánchez ahí. ¿Te acuerdas de Rey Sánchez? Sí, cómo no. Rey Sánchez ofreció su ayuda conmigo a prepararme para la segunda base porque él era utility, ¿no? En ese entonces, Rey. No, vente Cantú y Otajarro y esto y que empezamos a trabajar todo ese día. El día siguiente también temprano en la mañana. Ya el día siguiente pues ya iba a ser el titular. Debería jugar. Ya. Y además debutar en grandes líos. Debutar en grandes ligas. Ajá. Y deja tú, Toño, aprender a jugar segunda base en grandes ligas. Sí, sí, sí. Ni siquiera en entrenamiento. O sea, nada. Entonces fue un rato demasiado grande para mí. Y ahí te va lo que desde el primer juego me viene una rola un poquito a mi derecha nada más. Normal, de rutina. Y cuando hago así, pues es muy diferente el tiro del chor al tiro de segunda. Entonces cuando hago así, tiro y el tiro se me abre así. De cuenta que casi le da a Lu Pinela allá en el dogado. ¿No? O sea, le botan el riel ahí enfrente, pues. Se puede decir. ¿No? Uf. Y bueno. Y nomás vi que se... Ya que pasó la jugada, ya volteé así como de reojo para el dogado. Y volteé a ver a Lu. Y Lu así con la gorra así quitándosela así. Y rascándose así la cabeza. Y dije, uy. Bueno. Lo que me espera. Ajá. Tres outs. Dicho y hecho. Llego al dogado. Me siento en medio del dogado. Y empiezo así como que a respirar y quitarme el sudor así tantito y todo. Y en eso que veo de reojo que viene Lu caminando así con la gorra así en la mano. Dije. Ya valió. Y sí. Se me puso aquí enfrente. La cara aquí. Y vuelves a hacer ese error. Te mando. No a la clase. Hasta la rookie te voy a mandar. Yo me quedo así. ¿Qué le digo? Y ahí empezó que ya sabes los managers de antes. Ay. A patear. Y la gorra la pateaba. Y me acuerdo. Bueno. Ya va. Y se sienta. Y tenía al lado a Macorratino Martínez. Estaba Greg Bond. Estaba Aubrey Hoff. Y vino Aubrey Hoff. Y me dice. No. Nada más caso. Está loco. Y luego viene Tino. Me dice. Ey. No pasa nada. Men sea rookie. No pasa nada rookie. Ey. Sigue jugando fuerte. Tú sigue jugando fuerte. Entonces el compañerismo como quiera. Pues ahí como que me alivianó. Claro. No. De que no pasa nada. No. Es un errorcito y ya. ¿No? Pero los managers de antes de la vieja escuela eran así, Toño. Sí. Todos. Jim Leland. Todos esos. Tú los conoces. Eran así. ¿Verdad? Y esa fue mi anécdota con Lu. O sea. Y de que. Ay. No. No. No, no. Era una cosa de manager como persona y como. Es como que se transformaba. Sí. Cuando era persona y cuando era manager. Pero sí. O sea. Es una de las anécdotas que las tengo súper grabadas aquí. ¿No? Una anécdota rápida. Estamos en. Ya. Ya. Pasaron semanas y todo. Te acuerdas de un pitcher que tenemos en Tampa. Seth MacLund. Uno. Un pelirrojo muy alto. Ajá. Muy duro. Y empezó. Primera entrada. Pum. 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 Segunda entrada. Pum. Como ocho carreras en dos entradas más o menos. ¿No? Y antes de que acabe la zona de entrada viene Lugo. Sale Lugo. Solo. Y ya. Pues todo el infinito nos juntamos ahí. Julio Lugo. Aubrey Hoff. Éramos yo. Y. ¿Quién era el otro? Bueno. No me acuerdo. Estamos ahí. Y le quita la pelota así del guante. Y empieza así como que a limpiarla. ¿No? Y empieza a voltearlo así para todos lados. Y le dice a MacLund. En inglés. Oye hijo. Este. ¿Tienes departamento o casa? Aquí en Tampa. Y todos nos quedamos así con el guante así. ¿No? Es como que. No sir. Le dice. No sir. No no. Departamento. Ah. Ok. Ok. Este. Dime algo. Y. Tulis. O sea. La renta de Tulis. Es de. Es de. Es de larga estancia. O es de corta estancia. Tu contrato que firmaste en tu departamento. Y así. Ya como que. Qué. Vido con esta conversación. Y le dice. No 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 sir. No no. Es de un año. Sí. Un año. Long term. Ah. Ok. Ok. Pues mira. Este. Yo creo que lo vas cambiando a una corta estancia. Y le puse. Y se fue. Qué poca. No hombre. Es de. No. 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 Pero con cosas así. Esos manos. Oye. Y. Y. Ese pinche. Parió. Pues. Siguió ahí. Pero ya con el tiempo salió de Tampa. No es de mismo año. No es de mismo año. Bueno. Por lo menos. Sí valió un año más de su contrato. Qué bárbaro. Qué anécdota. Son personajes. Persona. Pero luego se encuentran algunas personalidades de peloteros que no aguantan esas cosas. Y es cuando se dan. Claro. Como esos choques. Exacto. Los choques. Jugadores. Hay muchos jugadores especiales que no se les puede hacer cosas así. Exacto. Porque explotan. Exactamente. Todos los mundos somos diferentes en este béisbol. Y hay que nomás saber el lado. El lado de cada jugador. Y de cada coach respectivamente también. Bueno. Pero si eres de ese tipo. De esa old school. De la vieja escuela. Pues entonces va a ser más difícil que lo entienda. Claro. Al ratito le voy a preguntar a George que nos platique la anécdota de la serie mundial. Porque es muy buena. Muy buena. Con ese famoso manager Washington. De los Rangers de Texas. Pero antes. Cuando ya llegas al equipo de Tampa. Hay un momento en el que tienes un temporadón de carreras producidas. Fue mi segundo año. Fue tu segundo año. Mi año de novato. Me acuerdo que fueron los últimos tres meses de la temporada. Metí mis dos home runs. Y como mis 20 producidas. Y batiendo arriba de 300 como quiera. Regular y todo. Pero al año siguiente. Fue cuando exploté. O sea. Un porcentaje de 286. Si mal no recuerdo. 28 home runs. Y 117 carreras producidas. Y puse un récord del equipo. Del equipo. Del equipo. De carreras impulsadas en una temporada. Exactamente. Que ya como a los cuatro años. Carlitos Peña llega a Tampa Bay. Y él pone el récord de producidas. Ahora con 120 llegó. Y yo me quedé en 117. Pero si en ese momento. Pero fue un año increíble. Increíble. Votos de MVP y todo. Pero pues lástima que nuestro equipo. No pudimos ganar lo suficiente para colarnos en el playoff. Y luego. ¿Por qué viene la serie de Tampa? En el 2006. Me lesiono. Me lesiono. Bueno. Después del clásico mundial. El primer clásico mundial en el 2006. De ese enorme juego con Estados Unidos. Sí, sí, sí. Ahorita vamos a ese tema. Bueno. Estas son mis jugadas favoritas. Claro, 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 claro. Acabo el clásico mundial. Empieza ya. Me regreso a Tampa Bay. Empieza la temporada. Y en cuanto empieza la temporada. Tengo una lesión yo del pie. Del tobillo. Bueno. Pie de tobillo. Que necesitaba infiltración. Y todas esas cosas, ¿no? Y me tomó como un mes. Volver a regresar. Porque esto pasó como en el tercer, cuarto juego de la temporada. Ah, arrancándito. Arrancándito. Entonces, tuve como un mes y medio más o menos aproximadamente fuera de la temporada. Regreso. Y ya mi número. Bueno. Pues en lo que es de seis meses. Jueve cuatro meses. Ponle. Cuatro meses. El cachito. De temporada. Y mis números. Pues no estuvieron tan mal. Fue como un promedio de dos sesenta. Y como quince honrones y sesenta y tantas producidas. Que no están, no están nada mal. ¿No? Y así quedó ese año, por ejemplo. Al día, al año siguiente, al 2007. Es cuando llega Madden. Yo Madden. El manager. Toda la directiva nueva. Totalmente nueva. Empieza el sprint training. Pero ya veo que me están poniendo a jugadores ahí en segunda base. Me acuerdo que era VG Optum. Era Sobrist. Era Ty Wiginton. A varios. A empezar a rotar la segunda base conmigo. Entonces. Pues bueno. Pues otra estrategia del equipo. No sé qué. Y así pasó. Empieza la temporada. Ya no soy titular. De la noche a la mañana. Entonces yo empiezo a hablar con mi agencia. Que me representa. De que si ya no tienen planes. De que yo sea titular. Pues simplemente buscar un cambio. Pues sería una muy buena pieza. ¿No? Para cambiar con otro equipo. ¿No? Y así lo mantuvimos todo ese año. En el 2007. Y no pasaba nada. No pasaba nada. Hasta ya la última. Como en junio, julio, en agosto. Se dio el cambio a Cincinnati. Porque pues simplemente ya los planes con Tampa ya no eran los mismos. ¿No? Llevo a Cincinnati. Y claro. Pues un equipo lleno de estrellas. ¿No? Brandon Phillips. Joey Botto. Scott Rowland. Todavía en tercera. No. Brandon Phillips fue tu compañero en Diablos. Fue mi compañero aquí en Diablos. Fíjate cómo es la vida. Sí. Ajá. Entonces estaba bloqueado. Pues obviamente por Brandon Phillips en la segunda. ¿No? Y este. Y pues bueno. Ni modo. Así que logré jugar varios juegos con Cincinnati en grandes ligas. Muy bien como quiera. Súper bien diría yo. Para lo poquito que jugué. Y fue cuando entré en la agencia libre después del 2007. Y ya fue cuando Marlins llegó. Se acababa de ir Miguel Cabrera de la tercera. Y ya se encuentra que se repitió la historia como Tampa Bay. ¿Puedes jugar tercera? ¿No? Sí. Exactamente. Así fue. Así fue compañero. Y bueno. Pues obviamente. No les digas que no. ¿No? Firma. Vámonos con los manes como tercera. Y pues fueron unos tres años. Hasta ahorita en grandes ligas los mejores de mi carrera. Sí. ¿Verdad? Sí. Ese. Ese. Cuadro de. De los. De los. De los Marlins. Sí. Que. No. Fue una locura. Increíble. Todos. Toño. Es que te lo juro. Esa temporada de ese infil. No había juego que alguien hiciera algo. Todos los juegos. Alguien hacía algo. Ajá. Algo pero espectacular. En cuanto al bateo ofensivo. ¿No? Ahora. Me doy a golpes. Porque fue el único que se quedó con 29. Y no llegó a 30. O sea. Hanley tuvo 32. Mike Jacobs 32. Danugla 31. Y yo me quedé en 29. Ajá. Y me faltaban como 10 juegos. Para dar un home run más. Y me acuerdo que en esos 10 juegos. Le pegué a la barda como unas cuatro veces. ¿Te acuerdas? Ubicas en San Francisco. Sí. Sí. El jardín izquierdo. La barda del jardín izquierdo. Que hay unos carritos. Y. Que hay como unos carritos. Y. Y lo de. Un guante de Coca-Cola. Ajá. Pero en la barda. Hay unos carritos. No sé si los ubicas. Uno de esos carritos. El amarillo. Para hacerte. Más directo. Tiene un cofre. El cofre del carro ese. Es como así. Ajá. Y eso. Sale. Al fin de que está la barda. El ras. Y ese cofre sale así. Ah. Tapa un poco del. Del home run. No fue a dar ahí la bola una vez. Para el. Para el 30. Para el 30. No, no, no. No manches. Y no se me dio. Pero bueno. Ya como son de. En. No sé. Cortes decimales. No sé. Por eso nos dicen. Más de 25 home runs. Estaban de 5. 25. 30. Entonces. 25 plus. Ajá. Home runs. Sí, sí, sí. Entonces. En lugar de decir. 30 plus. Pues se tuvo que caer en 25. Porque pues yo no di el 30. ¿Verdad? No puede ser tampoco. 29 plus. Claro. O sea. Le ponen en 25. Pero bueno. Es un récord, Toño. Que. Yo creo que va a ser muy difícil de romper. Pero pues tan para romperse. Obviamente. Pero a eso que hicimos. Primera en la historia. Imagínate lo difícil que es. Para ser. Para ser. Para haber sido los primeros en la historia. Hanley Ramírez. Hanley Ramírez. Claro. Danula. Tremendo. Bajador. ¿Y quién era el otro? Mike Jacobs. Primera base. Ah, Jacobs. Sí, sí. Por supuesto. Que también vino un rato aquí a México a jugar en la liga. Sí, sí, sí. Sí, sí. Lo recuerdo. Bueno. Pues esa fue una gran época con los Marlines. Y luego. George. Antes de ir con el Clásico Mundial. Porque ahorita regresamos al Clásico Mundial. Termina con Marlins. Bueno. Viene la temporada del 2010. Pero los Marlins siempre se han conocido de dejar a sus jugadores. Siempre. Siempre los han dejado ir. Los buenos se les van. Deshacen equipos. Es increíble cómo funciona eso. Pero bueno. Cada quien llega antes de lo que es el deadline de los cambios. Creo que es en julio. Y pues ya se estaba especulando mucho que me iban a cambiar a mí. Que por qué esto. Y que yo iba también para la agencia libre. Y esto. Y que lo otro. Y que Google también. Y que tú sabes que todo el mundo se salió de los Marlins al año. Sí. ¿No? Del 2010. Bueno. Pues resulta que cambio a los Rangers de Texas. A mí me ilusionó mucho. Porque pues eso era un equipo que iba con todo para la Serie Mundial. ¿No? Pues ok. Pues ni modo. O sea. Me dolió. Me dolió porque yo estaba súper cómodo en Miami. ¿No? Y yo creía que iba a ser una súper carrera larga ahí en Miami. Pero pues negocio es negocio. Números son números. Y dueños piensan diferentes. Me cambian a los Rangers de Texas. Y entonces cuando yo ya empiezo a analizar el roster de Texas. Dije yo. ¿Dónde voy a jugar? Pues sí. Claro. Dije yo. ¿Dónde voy a jugar? Venía Mitch Morland con todo en la primera base. Que también de repente en Marlins ya empezaba yo a jugar primera. De que en la defensiva octava, novena entrada. Nomás para la defensa. Y ya tenía noción también de la primera base. Pero dije. Bueno. Mitch Morland viene con todo. Está Kinsler en segunda base. Está Elvis Andrew, el novato sensación ese año. No lo van a quitar, obviamente. Y Michael Young en la tercera. Destinado Vladimir Guerrero. Dije yo. Uy. Es muy bueno el cambio. Porque tengo la oportunidad de jugar una serie mundial. Pero dije yo. ¿Dónde voy a jugar? ¿Dónde voy a jugar? ¿Y dónde me voy a cotizar? Para el año que entra. Para la agencia libre. Porque voy a la agencia libre. Claro. Voy a la agencia libre. Entonces, bueno. Me voy para Texas. Súper bienvenido por todo mundo. No sabes la química que teníamos ahí. Todos arropándonos y todo. Y con la confianza de ganar todos los juegos. La verdad que cada vez que pisamos el terreno de juego. Un equipazo. Josh Hamilton. Todo ahí. Equipazo. Nelson Cruz. Imagínate en la banca estamos Jeff Francourt. Tu servidor. Blanco. Gregory. No. Se ha pillado a Blanco. Venezuela no es muy bueno en su momento. Henry, ¿no? Ajá. Algo así. Ajá. No, no, Henry. No, no. Era infil. Ah, ok. Y este. Y Esteban Germán. Infil. O sea, era una banca de lujo que teníamos hasta ahí en Texas. ¿No? Pero bueno. Serie mundial. Todo se perdió. Pues triste. Obviamente, ¿no? Pero la satisfacción de estar en una serie mundial es único. La verdad. Es claro que ahí nos vimos. Sí, claro. Desayunamos. Todo. Pero esa satisfacción, Toño, de estar nomás pisando el terreno de una serie mundial no tiene comparación. Ni a un juego de playoff, ¿eh? Ni a uno de menos de temporada regular. O sea, es un animal completamente diferente. Sí. Oye, que el manager es medio especial, ¿no? Ron, sí. Ron Washington. Ron Washington. Sí, siempre fue muy especial. Obviamente, ya se sabía que tenía siempre a su line-up y no movía su line-up para nada. Fíjate, estuve yo en un stretch de 19 juegos seguidos, Toño. Yo los contaba los días. Entonces, obviamente, pues no sea nada más que practicar y ya. 19 juegos seguidos sin siquiera agarrar un solo turno. No, 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 no. Entonces, ahí... Qué desesperación. Muy desesperante. Platicaba con Ron. A veces me daba el avión. A veces otros días ya de buenas y trabajaba mucho conmigo, tanto en el bateo como en la defensa. Muy bien y todo. Pero no, no. O sea, nunca... Él ya tenía sus favoritos, como te digo, ¿no? Tenía sus favoritos y ya está ahí. O sea, era muy méndigo fuera del terreno de juego porque todo el mundo lo conoce, que es muy loquito, ¿no? O sea, claro. A sus payasaditas y esto y que el otro ya habla quién sabe cómo y así, ¿no? Hace imitaciones. Sí, 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 sí. Pero pues nunca se dio que fuera, por ejemplo, yo uno de sus favoritos. Exacto. Porque él ya tenía su line-up. Parte de su equipo, digamos. Exactamente, ¿no? Y así fue. No, yo... No pasa nada. Aprendes de la vida. Aprendes del juego. Aprendes del deporte. Tus compañeros. Simplemente ya no se dio la oportunidad de jugar mucho ahí, pero pues obviamente lo doy gracias a la organización por llevarme para allá y tener toda esa experiencia de una serie mundial, playoff, todo. O sea, tenemos anillo de campeones de la Liga Americana. Aporté un poco en el playoff, se puede decir. Yo recuerdo que hay un batazo tuyo. Sí. Para ganar la división. Para ganar la división. Ajá, estamos ahí a tres, cuatro juegos de que terminara la temporada y necesitamos a fuerza ganar un preciso juego en contra de Oakland, con los Atléticos. Y justo ese juego me dio la oportunidad de Ron de empezarlo, de jugarlo. Y fue el partidazo del año que tuve con Texas. Todas las producidas, creo que ganamos cinco a tres, si mal no recuerdo, o cuatro o tres. Y esas tres fueron mis producidas con un Juan Ron y eso que el otro. O sea, ganó el juego y ganamos la división. Después de quién sabe cuántos años que no tenía Texas de ganar una división. Sí, claro. Entonces, ese fue un momento de gloria, se puede decir, con Texas. Sí, sí, sí. Oye, y después de la serie mundial viene la Agencia Libre y viene la recta final de tu carrera en Grandes Ligas. Claro. Y parte de eso, Toño, se lo achaco a eso que pasó. En ese inter que pasó de Marlins a Texas, que ya no me pude cotizar, ya no pude seguir mi campaña del 2010. Entonces, ya vino la Agencia Libre y ya los contratos que me estaban ofreciendo eran de backup. O sea, ya backup de trasera, backup de primera, backup de segunda. O sea, ya no como titular. Y eran varias, varias opciones como cinco, me acuerdo, pero eran lo mismo. O sea, no vas a venir a querer ser titular. Este, si acaso una lesión y esto y que el otro, que un cambio, puede ser que puedes otra vez ser titular. Bueno, pero por lo menos se hablan derecho. Pero por lo menos exactamente en ese entonces te hablan derecho, te hablan derecho. Sí, sí, sí. No, entonces me gustó la idea de San Diego, de los padres por la cercanía de la frontera, no, la familia, todo eso. Con Cintia, ya estaba yo con Cintia, sus papás vienen en Tijuana y todo eso. Me encantó la idea porque aparte vi el roster y todo y pues dije aquí vamos a ver cómo se sienten las cosas. A lo mejor en un dos por tres vuelvo a ser titular en la primera, en la tercera, donde sea. Vámonos a San Diego. Entonces llego a San Diego y ya se cuenta que se repite la historia. Muy poquitos turnos, muy poquitos turnos. De repente iniciaba, de repente no. Y pues San Diego tuvo que hacer cambios a mitad de temporada. Me acuerdo que venía este chavo, Anthony Rizzo, que es una estrella, primera base de los Cubs. Claro, fue de secundarios de los padres. Exactamente. Llega Anthony Rizzo a la primera base porque querían que jugara. Y pues, ¿qué te puedo decir? Ya no se pudo continuar con la titularía de ahí. Y ya se cuenta, pues ya terminó todo con San Diego. Y ya se me hizo la vida imposible. Agarró otra vez contrato con grandes ligas. Por eso, o sea, ni siquiera porque tú digas, o sea, no tuve la temporada deseada. No, simplemente se me cerraron las oportunidades de jugar. Eso fue lo que truncó la carrera. Increíble. Ni siquiera. Ni siquiera. Tú tienes una. Ah, tú jugaste toda la temporada. No, hombre. Me bateaste dos veinte. Diez, nueve honrones. Treinta producidas en una temporada de 160 juegos. O sea, ni siquiera eso. Ni siquiera tuve la oportunidad de tener una temporada así para que. Ahora sí, ¿sabes qué? Ya que irán en el día es mejor bye. ¿No? Entonces ahí fue la cosa. Cómo sucedió todo y qué fue lo que truncó todo ahí. ¿Y cómo te decides a venir a la Liga Mexicana? Porque nunca habías jugado Liga Mexicana. No, jamás. Jamás. Yo tenía un acuerdo de palabra. Vamos a decir palabra de caballeros. Con los Tigres. Obviamente capitalinos, ¿no? En ese momento. Sí, sí, sí. Antes de irse a Cancún. Claro. Que el día que yo quisiera regresar a México a jugar iba a ser con los Tigres. Todo de palabra. Entonces, obviamente, terminan mis contrataciones en grandes líneas. Se acaban los contratos. No llegan. Y pues me acuerdo que los Tigres hablan inmediatamente de Jorge. Pues mira, vemos tu situación. ¿Cómo estás? Ya se está complicando. No estás agarrando contrato. Aquí tienes esto y esto y esto con nosotros. Porque me acuerdo del pacto que teníamos contigo, con tu papá. Porque fue de que era menor de edad cuando firmé. Que aquí están las puertas abiertas. Cuando quieras venirte para acá, aquí. Te me acuerdo que tenía una fuerte de Japón. Pero estaba yo como que muy indeciso de Japón todavía. Entonces, ya me convenció todo la familia aquí en México. También que estaban en Cancún. Pues obviamente es un paraíso. Sí, claro, claro. Y así fue como sucedió. No lo pensé dos veces. Me vine para acá. Está en el radar simplemente. O sea, estar otra vez en el radar y tener un temporadón. Y estar en los reflectores de todo mundo, ¿no? Y fue así, de hecho. Fue un temporadón que tuve en 2013 con los Tigres. Entonces, lamentablemente, un foul en la tibia. Me acuerdo que me falté. Me acuerdo. Que fue aquí en el Foro Sol. Claro, por supuesto. Que llevaba treinta y tantos honrores. Maltando un mes de la temporada todavía. Sí, 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 sí. Y pues bueno, se acabó la temporada. Fuimos campeones. Fuimos campeones. Sí, sí, me acuerdo. Te recuerdo festejando muletas. Claro. Sí, 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 sí. Y así fue como fue. Y bueno, en el año siguiente, 2014, se vieron la oportunidad de Corea. Y así, a ver si ya la pensé un poquito más serio. Súper contrato para ir para allá. Y pues bueno, le dije, vamos. Me fui para Corea. Excelente. ¿Qué te dijo Cintia? No, no, no. Estaban como que muy nerviosos de irse para allá conmigo tres, cuatro meses. Porque si iban a ir así tres, cuatro meses nada más. Entonces, se fueron para allá. Y al principio como que pues no, mucha gente hablaba inglés, menos español. Pero para mi sorpresa, había muchos paisanos en Seúl. Yo estaba en Seúl, en la capital, viendo con los Doos and Bears. Muchos paisanos allá. Me quedaste impresionado con restaurantes y todo buenísimos. Había hasta para hacer las tortillas tenían ahí. O sea, todo, todo increíblemente padrísimo en Corea. Es un país súper... Fábuloso. Elegante, o sea, limpio, de una disciplina. La economía es increíble también. Y se ve muy padre. Y dejaste muy buen recuerdo en Corea. Sí, no. Tuve un temporadón allá también. Juego a estrellas, todo eso y todo. Y toda la gente me apoyaba, me acuerdo. Hasta cuando hacía un error en la defensa, toda la gente. ¡Ah, vamos! O sea, todo ha estado lleno. O sea, increíblemente. Pero sí, una muy bonita experiencia para la familia. Les encantó a mis hijos, a Cintia y todo. Que tanto que queremos hasta poner un restaurante en seguro. ¿En serio? Imagínate. Ese era uno de nuestros planes a futuro. Bueno, y luego ya el regreso... Regreso otra vez a Tigres. A Tigres, claro. Regreso otra vez a Tigres. La negociación ahí con Corea se cayó porque, pues, ya sabes, cosas de dinero y esto y qué lo otro. Entonces, pues, venía Tigres, que me andaba con todo aquí en México. Y, pues, se acuerda que era casi lo mismo. Dije, no, pues, me regreso a Cancún mientras arreglan las cosas ahí en Corea. O vuelven a ofrecer a lo mejor en el próximo año. Y ya me quedo aquí en Cancún. Entonces, otro campeonato en Cancún. Temporadón también en 2015. Igual, 2016 pasó lo que pasó en Quintana Roo con el equipo. Los dueños, esto, la separación, todo eso. Y fue por eso mi cambio a Tijuana. Porque, pues, ya las cosas del contrato con Tigres ya no andaban bien en esos temas administrativos. Fui a dar a Tijuana y, obviamente, pues, otra vez inició todo ya la bomba. Es una gran plaza Tijuana, la verdad. Muy buena plaza. Muy buena plaza. Y se logró el campeonato al año siguiente, en el 2017. Un equipazo que teníamos. Y sí, güey, con ellos 2018. Semifinales las perdimos en el 2018. Y acaba mi ciclo en Tijuana porque ya empezaron a hablar los diarios. Oye, George, mira cómo te pares aquí en la casa. Y que esto que el otro. Y así ya me comenzó mal la idea de estar más cerca aquí en casa, la verdad. Para el 2019 ya se hizo la firma. Y, pues, Diablos Rojos hasta el final. Oye, George, hablando acerca del Clásico Mundial y regresándonos en el tiempo a 2006, que fue el primero, ¿no? El primero. Yo tuve la enorme fortuna, enorme fortuna de narrar aquel juego de Estados Unidos en contra de México. De una carrera producida en el Clásico Mundial. Ahí estábamos en el estadio. Transmitimos. Estaba Pepe Segarra en la transmisión. Estaba el Furby. No recuerdo si en Ría estaba. No me acuerdo, pero bueno. Y entonces era una situación tan extraña porque México ganando. Necesitaba ganar, pero además con una cantidad de carreras. O sea, un sistema de competencia rarísimo. Sí, 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 ajá. ¿No? Muy raro. Pero finalmente ustedes le ganan a Estados Unidos, pero ni México ni Estados Unidos califican. No. Pero México echa a Estados Unidos del primer Clásico Mundial. Exacto. Con una rola al short, a Mésaga, a Cancún, a Cancún, a Cantú y de Cantú a primera base para Adrián González. Y game over. Y se acabó. Con Johnny Damon aquí abajo, deslizándose entre mis piernas, me acuerdo. Sí, no, no. Fue un partidazo, la verdad. Estaba dentro de mis top tres de todos los partidos que he jugado en mi vida, la verdad. Sí, por supuesto. Era una cosa, era una adrenalina que no sé cómo explicarte la verdad. O sea, eso es, lo sentí hasta en la punta de los dedos. O sea, ese cosquilleo que sentimos en la panza. ¿Te imaginas? Sintiéndolo así en todo tu cuerpo. Cada picheo, cada turno al bat, cada jugada. O sea, una intensidad de ese juego, me acuerdo, pues en estadios de Los Angelinos. Ajá. A reventar. No escuchaban yo ni siquiera a Mésaga cuando nos pasamos las señas, cuando había ocurrido en primera a ver quién cubre la almohadilla en un robo, un caso de robo, un hit en robo o algo. Ni siquiera yo escuchaba a Mésaga lo que me estaba diciendo. Imagínate la intensidad. El ambientazo. No, 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 no. Una cosa increíble de ver ese Dream Team de Estados Unidos también. No, o sea, Ale Rodríguez, Dele Kitter, Utley. Este, en la primera, no me acuerdo si estaba. ¿Quién estaba en la primera? Era, no sé si era Derek Lee, no sé si era Jason Jambi. Puede ser, puede ser Derek Lee, eh. Ajá, sí. Y no, en la oficina ni se diga. O sea, Ken Griffey Jr., hasta el chipper yo estaba designado. Sí, claro. Imagínate. No, era un meclas. Michael Young en la banca. Roger Clemens lanzando. Roger Clemens lanzando. Sí, sí, sí. Me acuerdo, 0-0, tercera entrada, tenía que correr en segunda. Vengo con el turno con Roger Clemens y pues le alcanzó una recta que pues no, creo que no quiso dejarla ahí en el centro. Se le quedó en el centro, obviamente, logró elegir la primera carrera, impulsado 1-0. Bien, ellos nos empatan como una sexta, también con un hitito, me acuerdo, de chipper. Y este, y en la séptima entrada, me acuerdo que tenemos la casa llena o correr en primera y en tercera. Vine yo a batear Scott Shields, en ese momento que estaba súper sucio, nasty, así unos pichos que tenía muy difíciles. Entonces, esa curva, que de hecho estaba yo sentado en esa curva de él porque era su mejor lanzamiento. Me la va tirando y ni siquiera la pude localizar bien. Machucón, enfrente de mí, pasa por arriba, cargado al choro top, por arriba de Scott, el pitcher. Viene Derek bajando y dije yo, o tira para home o tira para primera. O sea, no tiene más, pero se empezó a hacer como que más lenta la rola. No, dije no, ya no queda, lo estaba viendo de reojo todo el tiempo, tenía que ir para primera fuerza, sí. Fue para primera, me saqué en primera, pero sale la carrera. Pero entra la carrera. Entra la carrera 2-1 y así se fue hasta la novena. Hasta la novena cuando vino a batear Vernon Wells, en contra de, de, ay. ¿Bernon Wells? ¿Era Vernon Wells? Sí, era de Toronto, ¿no? Con Chile Cortés. Ah, claro, con David Cortés. En contra de Chile Cortés, Vernon Wells, vino de emergente Vernon Wells. Hablando de, vino de emergente Vernon Wells a batear. Dos out, primer lanzamiento, no se esperó. Quebró el bate, un rolita a mesa y fue como para mí, para González, Adrián. Game of, Johnny Damon así abajo, lamentable. Pero no. Y la locura en el estadio. La locura. No, yo te lo juro que a partir de la séptima, octava entrada, yo creo que el 90% de todo el estadio estaba con nosotros. Sí, sí, bueno, pero por supuesto. Sí, no, 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 era una locura, Toño, una locura. Pero yo cuando cayó ese out, así como que me quitaron como que tres costales de papas de encima. Así como que, qué bueno. No, no, no. Qué bueno que ganamos. No, qué victoria. No, no, no. Qué victoria. Para la historia, Toño. Sí. Para la historia. El Clásico Mundial, yo pienso que tendría, tendría que ser, este, digo, no quiero hacer comparaciones, pero tendría que, 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 que verse como el Mundial de Fútbol. Sí. O sea, que las grandes ligas realmente le dieron un empujón al Clásico Mundial. Sí. Ahora, según las últimas cosas que leía yo, para el 2023 a lo mejor, este, es el siguiente Clásico Mundial. Pues sí, es lo que yo también estaba leyendo, pero como tú dices, si fuera de esa manera como le dan ese impulso. Claro, lo del fútbol, el soccer, pero lo acá en el béisbol fuera otra cosa, o sea, fue en un torneazo, olvídate, con todas las estrellas del mundo que hoy en día están súper más competitivos que todos. Pero súper, súper. Hasta en Israel traen un equipazo, ya en Sudáfrica traen un equipazo, España traen un equipazo. Ya viste que Israel va a estar en los Juegos Olímpicos. Claro, claro, Italia tiene un equipazo de béisbol también, muchos jugadores muy buenos, o de perdida de descendencia italiana, ¿no? O sea, pero ya el béisbol yo creo que se está convirtiendo en un súper deporte a nivel mundial en cuanto a talento. Sí, sí, sí. Hasta en Curacao, o sea, unos talentos para jugar ahí que yo los he estado viendo en las páginas de redes sociales y así, que dices tú, oye, o sea, tienen los curazareños casi al mismo nivel que los dominicanos. O sea, es algo que nomás se necesita, como tú dices, darle todo el seguimiento a lo que es en la televisión, ¿no? A nivel mundial, para que vean todo el talento. Sí, las Grandes Ligas, yo creo que Grandes Ligas tendría que dar un empujón. Yo creo que sí. Pero Grandes Ligas como que es medio celoso de su producto. Sí, exacto. MLB es MLB y ajá, exactamente, no puede haber otro por encima. Oye, oye, George, ya para cerrar, ¿te gustó ser comentarista o no? La verdad sí, la verdad me la pasé genial con ustedes, mi dueño. Gracias también por enseñar una que otra cosita ahí, pero sí se me da fácil lo que es relatar, anticipar las jugadas. Más que nada es lo que me gusta de comentar, ¿no? Estar anticipando las jugadas y todo. Y sí, sí me emociona seguir este proyecto, si se puede, al lado tuyo, al lado de Pepa, a la de Buda. Eso te iba yo a preguntar. O sea, cuando te retires, en un año, dos años, tres años, no sé cuánto. Me encantaría, me encantaría y más para ver las novias de Pepillo. Digo, ay, perdón, Pepillo, a las amigas de Don Pepe. Perdón, me dejó la boca. Perdón, Don Pepe. No, pero sí, me encantaría. Sí, sí, sí. Porque además tienes con qué, mi George. Me gusta, me gusta hablar. Entre más hable yo de béisbol, pues soy mejor. Fíjate que es, digo, evidentemente, a nosotros nos encantaría verte todavía muchos años en el Diamante, ¿no? Y además, yo creo que a ti mismo te encantaría todavía seguir viviendo la emoción de pararte ahí en la casa de Bateo. Claro, claro, claro. Pero bueno, tendrás que hacer un proyecto a futuro. Exacto. De hecho, lo estoy diciendo desde ahorita, ¿no? O sea, yo creo que estoy viendo a lo mejor la manera de que el año que entra sea mi última temporada como profesional. Lo he estado contemplando mucho. Esto tiene mucho que ver con mi familia, con mis hijos, ¿no? Están creciendo. Casi no estoy con ellos seis, siete meses del año. O sea, viajando. Los veo un ratito en la mañana y cositas así, ¿no? A veces que ya mis hijos me dicen, papi, ¿por qué te vas siempre? ¿Por qué no jugamos? Son cositas que llegan al corazón, ¿no? Entonces, por eso, al día de hoy estoy contemplando que la próxima temporada puede que ya sea la última. Entonces, lo anuncio desde el principio de temporada, ¿no? Entonces, vamos ya por ese rubro, como te digo, y vamos haciendo otros proyectos también. O sea, tanto aquí en México como Estados Unidos. Pero siempre vamos a estar metidos dentro de la pelota. Claro, por supuesto. Jorge, qué gusto saludarte. De verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, bueno, Jorge nos trajo este bat extraordinario. Esta belleza. Está increíble, Jorge. Claro que sí. Obviamente le vamos a pedir que nos lo firme y también la pelota, que es la costumbre en este programa, ¿no? Vamos a dar una dedicación aquí a mi Toño. ¿Ese es el bat que usas? Sí. ¿Sí? Este tal cual. Está increíble, está padrísimo. ¿Quién te lo hace? Es la marca Victus. Está muy de moda ahorita en MLB, la verdad. Marucci, que es una marca muy grande de los bat, compró a Victus hace como un año más o menos. Ellos ya se expandieron. Pero pues Tatis, Harper, todos usan Victus hoy en día. Y algo muy chistoso, yo fui uno de los primeros en grandes días que empezó a usar Victus. Ah, ¿sí veras? Ellos se me acercaron, eran dos chavitos, me acuerdo. Chavitos, literal. Se me acercaron cuando yo estaba en Miami. Ajá. Perdón, en San Diego. Se me acercaron y me dijeron, Jorge, este, mira, nosotros hacemos bates, queremos regalar media docena para que los pruebes en práctica, en los juegos y nos digas qué tal está la madera, si la pelota brinca, si se desliza mucho, se agarra mucho backspin. Cositas de esas, ¿no? Dije, y lo vi así tal cual, y le dije, oye, pues qué bien fabricado está esto, o sea, guau, ¿dónde está su compañero? No, pues somos de Nueva Jersey y esto y lo otro. Órale, no, pues sí, claro, a ver, déjame usarlos. Los empecé a usar, ya se cuenta que era la misma calidad de Louisville, la misma calidad que Rollins, Marucci en su momento. Y dije, ¿saben qué? Es muy buena madera. Pueden hacerme un bate así, 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 o sea, es lo que estás viendo ahorita en este momento. Si te fijas, aquí, este es el prototipo mío, JC3. Sí, sí, sí. Este prototipo lo tienen en su, en su, en donde fabrican los bates, ¿no? Entonces, ya este es mi modelo, por ejemplo, porque le dije, quiero tanta pulgada aquí, quiero tanto centímetro aquí, quiero más pulgadas acá, quiero que el barril sea mucho más grande que lo normal. Entonces, y esto que le quita un poquito de peso al bate, este de aquí. Entonces, dije, ay, háganos así, y yo creo que voy a empezar a usar esos bates en la temporada. Y lo hicieron, y empecé, y me gustó mucho, y mucho, y pum, pum, y muchos jugadores se me acercaban, oye, a ver tu bata, a ver esa compañía, y esto, y yo. Y haz de cuenta que de un año a otro, estos. Se disparó. Se disparó. Pero yo fui uno de sus primeros que usé, que usé Víctor. Entonces, hasta la fecha, me mandan una docena, dos docenas. Yo pensé que les habías pedido un porcentaje de la empresa. No, 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 no. Entonces, me mandan bates, oye, Jared, se llama Jared, Jared, next order. Y ahí me empiezan a mandar bates, y bates ya de cariño se puede decir, ¿no? Pues ya me contrató con ellos. Pero antes sí. La verdad, están muy bonitos. Muy bonitos. Es una cosa excelente. Me acuerdo de un, ay, ¿cómo se llamaba este bateador? Que viajaba en taxi, que vino a la Liga Mexicana, y viajaba en taxi, pero siempre se subía al taxi con su bata. ¿Te acuerdas quién era? Eh, ¿quién será? Ay, el otro día lo estábamos recordando con Agustín Castillo, pero un primera base de los diablos. Hace ya tiempo. Hace ya tiempo, como unos, todavía era el parque del Seguro Social. Ok, ok. O sea, tú andabas allá en grandes ligas, pero muy chistoso, porque él se subía. Imagínate nada más la impresión del taxista cuando llegaba este cuate con su bate. Y lo primero que piensas es, me va a dar un batal en el vidrio y me va a asaltar. Ahora, desgraciadamente así pensamos en México, ¿no? Ya sí. Oye, George, entonces, ya quedamos, compañero. Claro que sí. Digo, George, te quiero seguir viendo, por supuesto, en el Diamante. Y además, ¿qué tal el Estadio Alfredo Hart, por cierto? Está espectacular, en serio. Yo, ustedes que no han ido al Estadio, se lo recomiendo 100%. Es un ambiente increíble. Ambientazo. Una estructura hermosa, la verdad. O sea, es todo. Ese estadio, me estaban explicando que es basado a lo que es el arte mexicano, ¿no? O sea, todo desde que vas entrando, vas viendo cómo están como tipo pirámides. Exactamente. La estructura por fuera y todo. Y en serio que vale la pena que se eche una vuelta, porque está increíble. 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 De verdad que ahora sí que a todo lujo, como se lo merecía. Gracias, George. Te lo agradezco muchísimo. Y la pelota, que es la costumbre aquí en el programa. Muchísimas gracias, mi George. No, hombre, de nada, mi Toño. Perfecto. Jorge, mucho éxito en lo que queda de temporada, que ya sabemos que es recortada de liga mexicana. Y bueno, todos los planos que tengas, un año, dos años, tres años, lo que quede. Y seguramente estaremos trabajando con nosotros. Claro que sí. Sí, muchas gracias, compañero, por tenerme aquí. Y no nos despedimos. No, sí, yo. Vamos a ver muy pronto, ya verás. Claro que sí. Gracias, George. No, hombre. Gracias. Un abrazo. Jorge Cantú con nosotros aquí en el canal. Y recuerden que estén pendientes para el siguiente capítulo, la siguiente entrevista. Estaremos muy pronto en contacto con todos ustedes. Es que era para ver. Gracias. 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 Gracias.